El día de hoy no es un día cualquiera, no es un jueves cualquiera en Roma, el día de hoy tal vez la Roma ponga un paso en la final del Europa League y nosotros lo vamos a ver Hermanos, bienvenidos una vez más a La Mejor Crónica El día de hoy toca mi primer partido de Europa League, sí, creo que sí Vamos Roma, vamos Roma, carajo, vamos Roma contra Bayer Leverkusen Desde el Estadio Olímpico de Roma vamos a vivir esta aventura Yo creo que lo va a ganar Roma Las apuestas que traigo es Roma mete el primer gol Leverkusen mete cuatro corners o más Y doble oportunidad para Roma y menos de 3.5 goles en el encuentro No opto para gente con ansiedad amigos Esto está llenísimo, es casi imposible poder entrar rápido Neta, neta, si ustedes tienen ansiedad o padecen de algún tipo de claustrofobia No sé, no les recomiendo venir a partidos así Voy tarde, voy tarde ¿Saben qué es lo más cabrón? Que este boleto es el más barato que he conseguido Porque me lo consiguió alguien que era abonado o que es abonado Entonces a ellos se los dan al precio Entonces el mío me costó 118 euros, mamón 118, qué suerte Bienvenidos al Olímpico de Roma Este es el ambiente en Roma Este es el ambiente más cabrón que me ha tocado los 3 detalles Este es el ambiente en Roma Este es el ambiente en Roma Y el barato yo la mamá Este es el ambiente en Roma La, 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 la Unito mi amor Y la, 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 la gente Y el país oscura Unito mi amor Y la, 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 la gente El Luis Pirata Fuente está a reventar Y comienza el encuentro en medio de la neblina Hace mucho frío No puede ser No puede ser Esta puede ser Con un gol, con un gol Nos vamos para arriba No mames No mames Eso era penal Muy Roma y todo Pero está aburridísimo Con un gol, con un gol Se está lamentando de cosas allá Y va a comenzar el segundo tiempo Partido más aburrido que verme crecer las uñas Amigos Está más bueno ver crecer el pasto Vamos, vamos Un gol, un gol Déjense unos córner también ¡Vamos, un gol, un gol, un gol, un gol! ¡Sí! ¡Ya una! Ahí está, ya la primera Van a calentar Dibala Yo tengo un amigo que está gordo Que le dice Dibola La puede revisar, la va a revisar ¡Gol! 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 ¡Blegándome! ¡Blegándome! ¡La puta madre, vamos! y justo antes del gol iba a haber unos cambios pero los frenó los frenó Mourinho los afionados de aquí todos reclaman todo 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 o sea todo le reclaman a su equipo a su equipo lo odian a su equipo son un pase y ahhh que pendejo ahhh ya ya no tírale puta madre no mames todos reclaman venga 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 ustedes creen en el milagro? no mames estaria muy cabrón eh termina partido ni modo ni modo no me siento mal no me siento mal fue un gran gran juego muy divertido al final espero que hayan disfrutado tanto como yo esta crónica dejen sus comentarios para que el video le llegue a mas gente y recuerden que el grupo se los dejo acá abajo en la descripción el grupo premio para que todos ustedes también puedan estar ahí y podemos ganar todo pronto les mando un gran abrazo y nos vemos en la próxima crónica que saben donde va a ser? así es en Manchester City Manchester City contra Real Madrid